Sentado junto a mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha casi las cinco de la matina y hay un recuerdo que me asegura en la ginebra aburrida voy evocando mi vida y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan el paz y la noche ya guarda el mazo y talla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el trango aburrido del botón de las paradas y un punto trasnochador de silbo y tango al compás se va de atorro al compás